Lissol Desinfecting Wipes, elimina virus bacterias y hongos, limpia y desinfecta las superficies. ¡Puerto Rico! Óyeme, regreso a la escuela comenzó. Y para que nuestros hijos tengan un año exitoso, hay que mantenerlos alejados de gérmenes para evitar enfermedades. Incluye en la lista de equipo escolar, Lissol Desinfecting Wipes, elimina virus, bacterias y hongos. Limpia y desinfecta las superficies, un 99.9 y Lissol Desinfecting Spray, elimina el 99.9 de las bacterias y virus en las superficies. Lisas y no porosas, ya lo sabes. Lissol es la suma perfecta para el regreso a clases. Visita su página de Facebook, Lissol PR. Y el público, todo el mundo, mano arriba, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Viene, mano arriba, mano arriba. Por ahí viene, juego nuevo, por ahí viene la chancleta de mamá. Vamos a una pausa, Puerto Rico gana, mano arriba.